Ahora pues, ahora con esto con mucho gusto el like y para toda la gente bonita Y ahí hay compadre El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, me amo Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti, agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras, yo como te recuerdo y en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras, si vieras, yo como te recuerdo será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Si vieras, yo como te recuerdo y en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras, si vieras, yo como te recuerdo será porque aún te quiero Y espero que tú Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Ahí quedó, mucho gusto, muchísimas gracias Ahí nos vemos para la próxima Gracias